hola qué tal soy mónica coppel y te quiero invitar este día 4 de febrero junto con bruno coppel a la presentación y al evento celebremos el año nuevo chino con los coppel donde en casa del risco en san ángel en frente en plaza san jacinto y de qué libro vamos a hablar pues obviamente del 2016 año del mono de fuego yo te invito a compartir con nosotros este espacio más o menos de una hora hora y media donde te vamos a poder compartir la idea de cómo viene el año cuál es la tendencia astrológica tips e información como qué colores te pueden favorecer para accesorios para bolsas para carteras para zapatos para todo el año cuál es tu signo soy de calchino cuál es la tendencia que puedes colocar en tu casa en cada sector cardinal para atraer la buena fortuna y ganar un año de mucho equilibrio obviamente para obtener un gran provecho del año yo espero que puedas acompañarnos a las 5 de la tarde en san ángel en casa del risco te espero no Gracias por ver el video.